Americanino presenta Surco en Rock and Pop Yo sentía algo que no tuve como contacto en un comienzo Entonces como todo el tema de la manipulación del vinilo a mi me costó como aceptarla Es un formato que es bonito, que es grande, que trasciende, que tiene una fotografía que es maravillosa Tiene una cosa como muy ritualística, como muy delicadeza que genera como un clima de apreciación de la música Yo creo que distinto que como ponerle con el control remoto play a un playlist Americanino está presentando Surco en Rock and Pop Hoy la psicóloga y DJ Ana Morandé Pero creo que hay algo como de la música que está relacionado como, en mi caso, mucho a acompañar, a darle como una tonoridad Una musicalización, una cierta experiencia Por alguna razón siempre como que me ha llamado mucho la atención las letras de ciertos artistas Y las melodías que desarrollan Entonces de alguna forma me he enamorado siempre de un tipo de sonoridad más melancólico Entonces el folk es como mi fuerte En general, yo he visto siempre que los coleccionistas de vinilo tienden a ser hombre Y hay un tema como súper fetichista con respecto a la colección Y cuando uno es mujer y se acerca a una disquería hay algo un poquito misógeno en eso Que es difícil A mi me tocó conocer una disquería que me encanta Que está en Madrid, al lado del Metro Opera Que es una colección de, o sea, una disquería que está como especializada en rock de los 60, 70 Y en ese sentido creo que a diferencia con Chile Que es un mercado que vio creciendo Allá uno puede encontrar algo más especializado en el sentido como de la colección Y de todo, uno puede encontrar unos discos que uno, o sea, hubiera siempre soñado tener Y están todos ahí, es increíble Americanino presentó Surco en Rock and Pop